Ahí puedo quizás informarte que las brigadas están trabajando, todas las brigadas nuestras. La viceministra de Salud, Castrista, hablaba de las misiones médicas que el régimen comunista ha enviado al exterior. Unos 9.000 profesionales de la salud, según dijo, están destacados en 59 países. Una manera de obtener divisas del gobierno cubano, que ha sido denunciada ante organismos internacionales como una forma moderna de esclavitud. El régimen de vida de los médicos cubanos cuando van al exterior es tremendo, porque los médicos cobran, acá le van a pagar cuando si vienen 50.000 pesos, eso se lo queda al gobierno y después no se los da, esa es la realidad. Por lo tanto es un régimen de explotación y de vigilancia muy fuerte. El tema fue abordado en el programa Almorzando con Mirta Legrán, que transmite los domingos el Canal 13 de la televisión argentina, ante la posible llegada al país sudamericano de una brigada médica cubana. El neurólogo, escritor y periodista argentino Nelson Alberto Castro explicó sobre el estado actual de la medicina en la isla comunista. Cuba es una medicina muy desigual. Esta idea de que te venden, de que la medicina es absolutamente para todos, los hospitales públicos de Cuba son muy malos, son muchos peores que los malos hospitales de aquí. Pero me hablas en cuanto a infraestructura. En cuanto a infraestructura y en cuanto a calidad de servicio y en cuanto también a capacitación del personal médico que hay. El galeno resaltó que el régimen castrista le ofrece al cubano de a pie una medicina de peor calidad que la que existe en su país. Argentina, con una población de 45 millones de habitantes, tiene 4.127 casos positivos al coronavirus. Mientras Cuba, con 11 millones, reportó este martes 1.437 casos. O sea, el país sudamericano tiene menos contagios por número de habitantes que la isla comunista. Las brigadas que hemos enviado son a partir de solicitudes oficiales que le han hecho a nuestro gobierno. La viceministra de salud castrista dijo que hasta el momento, 51 gobiernos le habían pedido al régimen comunista cubano el envío de profesionales de la salud. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.